El elemento conector Mensaje enviado por Yeshua A quien conocimos en la tierra como Jesús Narración Melina Morales Queridos amigos, soy Yeshua, su amigo. Les saludo a todos desde mi corazón. Estoy conectado con cada uno de ustedes, por tanto, sientan esa conexión mutua. Si bien cada uno anda un camino individual, existe entre nosotros una sintonía, un deseo y una búsqueda comunes, y una humanidad compartida. Sientan ese corazón vivo que late dentro de cada uno, y tengan compasión los unos por los otros. Están aquí reunidos como grupo. Respeten pues a los demás, aunque aún no los conozcan muy bien. Detrás del rostro de cada persona hay una historia, una profundidad, una trayectoria que explica por qué es como es. Así que escuchen las historias de los demás. Cuanto más atentamente escuchen la historia de otra persona, más a fondo terminan comprendiendo y reconociendo una esencia común. Las mismas raíces en ella que hay en ustedes, emerge entonces un sentido de unidad. En realidad, las diferencias se disuelven y tienden la mano a esa otra persona. Y cuando muchas personas se tienden la mano unas a otras, se crea un entorno fértil y el amor fluye hacia la tierra. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Todos ustedes anhelan participar en ese proceso. Y por ello, los respeto profundamente. Estamos juntos en este camino. En ese devenir hacia la unidad, hacia una comprensión unificada, una compasión mutua, la energía femenina desempeña un papel principal. Es el elemento que conecta entre sí a las personas y también a todos los seres vivos. Sintamos esa energía femenina aquí y ahora, entre nosotros. Está en ese corazón suyo que late. Ese corazón que perdona. Ese corazón que comprende. Ese corazón que tiende puentes. Dejen que la delicadeza de esa energía conectora fluya a través de cada uno y de todos nosotros. Sientan su delicadeza y, al mismo tiempo, su poder indestructible. El corazón que comprende y perdona, que tiende la mano a los demás, es la energía más poderosa que existe en el universo. Hace que tengan lugar nuevas creaciones y que viejas heridas sanen. Ha llegado el momento de sanar. Pues se han infligido graves heridas a las personas y la vida en la tierra. Les pido ahora que conecten con la tierra bajo sus pies, aquí y ahora. Ahí mismo donde están sentados, dejen que su conciencia descienda interiormente por sus piernas y sus pies. Como si tuviera raíces que se hundieran en la tierra, sientan la tierra y la naturaleza que los envuelve. El viento que sopla, su poder, su sonido, forman parte de esta realidad. La tierra es consciente de ustedes, los experimenta. Cuando sintonizan con la tierra, se crea una conexión y sienten y perciben que la tierra quiere relacionarse con ustedes. Dejen que la tierra les hable. No tiene por qué ser con palabras. Simplemente, sientan la ola de energía que les llega desde la naturaleza, desde el entorno natural que los rodea. Lo que la tierra tiene que decir será diferente para cada uno de ustedes. Están aquí por una razón, en parte conscientemente y en parte inconscientemente. Han elegido este lugar en la tierra desde capas intuitivas, albergadas en su interior. Entren ahora en esas capas, descendiendo hacia ellas, hacia esa parte suya que siente y que conecta. ¿Qué es lo que necesitan de la tierra aquí? La tierra desea darles algo, por tanto, dejen que vaya por ustedes. Y sientan que la naturaleza, la tierra, los sostiene. Una de las maneras de conectar con la energía femenina es aflojar la mente y rendirse a un fluir de la vida que la mente no puede aprender. Esto se consigue estando conscientemente presente en el cuerpo, no solo en la cabeza, sino también en los brazos y piernas, en la zona media, en la pelvis y prestando atención a lo que allí quiere fluir. Dije al principio que la energía femenina lleva a conectar con los demás, lleva a la unidad. Pero uno no puede realmente conectar con los demás si antes no ha conectado ni se siente en casa consigo misma. Si antes no ha entrado en su propio cuerpo y en sus emociones y es capaz de ser quien es, sin juzgarse en intentar suprimir nada con la mente. Por lo tanto, el primer paso hacia la unidad y la conexión y hacia un corazón abierto es atreverse a adentrarse muy profundamente en uno mismo. Aquí, la conexión con la tierra puede ser de gran utilidad. Así que sientan su presencia. La tierra es completamente natural y no tiene ningún problema con los ritmos, los cambios de ánimo y las emociones que tienen ustedes como seres humanos que son, seres de la naturaleza. Lo acepta todo, luz y oscuridad. Sientan la naturalidad de su presencia. Vuelvo a preguntarles, ¿qué les da la tierra aquí en este lugar? Si les parece difícil descubrirlo, conecten con el niño interior que habita en su abdomen. Es la parte suya más liberada de la cabeza, de los juicios, de la mente controladora. Vive, se mueve, es espontánea. Siempre anda con ganas de hablar con ustedes y de permanecer conectada. Pero a veces la mantienen apartada porque temen lo que quiere decirles. Dejen que les hable ahora. ¿Qué es lo que su niño interior está experimentando aquí? Conecten con él, abrácenlo, vuelvan a mirarlo. Noten el entusiasmo de ese niño, su pasión, el brillo de sus ojos. Tiendanle una mano y, con ella, cojan de la mano a su niño interior. Permanezcan bien plantados sobre la tierra. Conectados con la naturaleza afuera y dentro de ustedes. Conectados con ese niño de la naturaleza, vital y juguetón. Porque eso es lo que son. Han venido aquí a jugar. Contrariamente a todo lo que se les ha dicho en el trabajo, en el colegio, en la sociedad. Ese niño interior bullicioso es su parte más natural y, por tanto, la más espiritual. Confíen en ella. Confíen en él. Y desapeguense de su mente. Acabamos de dar un paso para adentrarnos en nosotros mismos y conectar con nuestro niño interior. Con la tierra. Con la naturaleza de la que formamos parte. Si se sienten en paz cuando están así. Conectados con ustedes mismos, entonces, el hecho de conectar con los demás se convierte en algo especial. Algo mucho más despreocupado y alegre. Aventurero y libre. Hacerlo es altamente revelador y alivia en gran medida la carga. Porque, por un lado, buscan conectar profundamente con otros. Pero, al mismo tiempo, hay muchas cosas que les impiden establecer una conexión verdaderamente abierta y desinhibida con los demás y con ustedes mismos. Están llenos de juicios, amonestaciones, prohibiciones y tabúes. Todo ello enredado en una tradición cultural en la que la energía mental, la energía masculina, ha venido predominando. Ha llegado el momento de soltar esa energía, ese hábito. Aunque aún tiene bien sujetas las riendas de su vida. Se les ha hecho creer que, para ser una buena persona, hay que comportarse de forma seria, controlada y responsable. Pero, el camino hacia la conexión, hacia un mundo armonioso, pasa solo y exclusivamente a través de ese niño interior juguetón. La vieja energía masculina ha de dejar paso al niño que en ustedes vive. Hacer esto, no obstante, puede llevarlos a una lucha interna, porque aún están en gran medida. Encadenados a esas viejas creencias compulsivas. ¿Cómo desenvolverse en esa transición de lo viejo a lo nuevo? Pueden luchar contra lo viejo o fluir con lo nuevo. Sabiendo que luchar siempre conduce a una pérdida de energía, al agotamiento. No pueden convencer a lo viejo de los beneficios y la importancia de lo nuevo. Por eso, les pido que se busquen a ustedes mismos. ¿No es acaso mejor andar el camino ligeros y alegres y confiando en los mensajes que reciben cuando están íntimamente conectados con la Tierra y con su niño interior? Su energía femenina les puede ser de ayuda. Cada vez que vayan hacia su interior, permitan que las cosas sean como naturalmente se presentan desde un corazón abierto que comprende y perdona. Y que ante todo los comprende y perdona a ustedes. A partir de ahí se establece una base, un cimiento, una fuerza interior desde la cual la conexión con el mundo y los demás resulta diferente, más profunda y enriquecedora. Dejen primero que su propio corazón los acoja y después les resultará natural recibir a otros desde ese corazón abierto. Permitan que la energía de sus corazones abiertos nos envuelva a todos. No tienen que hacer nada en especial. Ya está aquí. Imaginen que pueden apoyarse en ella para recibirla. Y al recibirla, se la ofrecen a los demás. Les agradezco a todos su presencia. Espero que este mensaje sea de provecho en tu vida. Si quieres encontrar más hermosos mensajes como este, te invito a disfrutar de la lista de reproducción llamado Canalizaciones. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.